¡Suscríbete al canal! Luego también a la hora de comunicaros o de interactuar en redes sociales, pues claro, no se trata de, sobre todo si lleváis una marca detrás o si lleváis un medio de comunicación detrás o lleváis una institución detrás, aquí también hay ejemplos de instituciones, pues es importante que haya un cuadro de mando, que en función de qué ocurra actúo de según qué manera. Esto es como si yo voy, por ejemplo, a una discoteca y no me dejan entrar porque llevo unas zapatillas, pues no puede ser que el que venga detrás de mí sí le dejen entrar, no tiene mucho sentido. Entonces hay que estructurar un poquito las cosas y poner un ejemplo, un típico cuadro de mando sería, pues imaginemos, soy una marca, imaginemos que soy Inditex, puede haber tres grandes tipos de comentarios, imaginémonos, un positivo, negativo o neutro. Por seguir con el esquema, esto es un poco para mostraros porque yo creo que lo de Hola Olita aporta poco o nada, entonces vamos a ver que es un comentario sobre producto o sobre la compañía, pues imaginemos que es un híbrido, que es alguien que está diciendo que en Portugal los niños con sus manitas, con niños de cinco años especialmente elegidos por sus manitas tan pequeñitas, son ideales para la confección de ropa por parte de Inditex. Alguien que tuitea esto, pues es un comentario negativo, en este caso sería, y nos preguntaríamos, ¿legítimo o ilegítimo? Pues veríamos que es ilegítimo, pues un cuadro de mando podría determinar que un comentario negativo e ilegítimo, acción, no se le contesta. ¿Veis? Un ejemplo bastante simple. Y luego también hay otro elemento que sería, que me importa quién dice qué, esto es un poco clasista pero funciona bastante así, ¿no? No es lo mismo que el señor que dice eso de Inditex sea un señor de, vamos a poner siempre el ejemplo típico, un señor de Murcia, bueno un señor de Murcia que tiene dos seguidores, a que sea, entonces yo claro, si le contesto y le doy al tabo desde mi cuenta de 40.000, 100.000 o un millón, pues estoy haciendo una bola de donde no hay nada, ¿no? No es lo mismo eso que un señor que a lo mejor pues sea un señor con un millón de seguidores, entonces en ese cuadro de mando podríamos, se va confeccionando, ¿no? Parece complicado, luego al final no lo es tanto, pero sería comentario en el ejemplo negativo, ilegítimo, pero dicho por una persona que es influyente, pues la acción sería a lo mejor contestar pero por privado, entonces conoceríamos la herramienta, en este caso Twitter, sabemos que a diferencia de Facebook, Yo voy cambiando, ahora me escucháis, para mí más cómodo, pues Facebook es el fenómeno verdaderamente de amistad, salvo las fanpages en general, pues en Facebook es tú me sigues, yo te sigo, somos amigos, en Twitter no, me sigues y yo te correspondo o no, fenómeno fan, ¿no? Pues si yo quiero contestar por privado, pues lo que tengo que hacer es lo posible para que haya esa bidireccionalidad, que la herramienta me permita esa comunicación, ¿no? Eso también es importante, podríamos poner mil ejemplos, yo sobre todo quiero un poco ser más sintético para que luego preguntéis lo que consideréis, pero un ejemplo, un error de libro es cuando si yo sigo una gran marca y esa marca me contesta, hola Millán, qué bien que nos sigas un mensaje además automático, alguien piensa que eso de los mensajes automáticos gusta mucho, y entonces te dice, hola Millán, ¿qué tal? Nos encanta que nos sigas, también estamos en nuestra fanpage, y entonces yo digo, ay, pues voy a contestarle porque me encanta esta marca y le voy a contestar y me dice de repente la marca, error de Twitter, el usuario no le sigue, ¿no? Pues se rompe absolutamente todo, ¿no? Entonces si mandamos un mensaje directo, pues conozcamos la herramienta, en este caso Twitter, tiene que haber bidireccionalidad, si no hay un seguimiento recíproco, pues no hay manera de contestar, ¿no? Bueno, pues estos básicamente son pequeños ejemplos, pero lo que quiero mostraros es que tiene que haber cuadros de mando, que en función de que ocurra qué, comentarios positivos, negativos o neutros, sobre producto o sobre marca, reacciono de según qué manera, o no reacciono, y si reacciono, puedo reaccionar en público o en privado, ¿vale? Pues todo esto, pues mínimamente estructurarlo. De todas formas, siempre con un sentido de la responsabilidad, luego aquí hay grados y, en fin, aquí hay una discusión, yo siempre digo que, por lo menos yo defiendo, incluso las marcas, pero las instituciones más, un comportamiento siempre absolutamente exquisito, ¿no? El troll puede chillar, pero no es tolerable en ningún caso que yo me ponga a ese nivel, nunca, ¿no? Entonces, eso es importante. Cuando hay un cuadro de mando, estas cosas se pueden evitar mejor. Uno se puede calentar, pero si hay un cuadro de mando, pues entonces hay unos filtros, y antes de que ese tuit vea la luz, pues resulta que esos filtros han ejercido su poder y, entonces, pues no ven la luz, ¿no? Hace dos años, desde CNN en español, no sé ahora cómo será, pero contaban que cada tuit que lanzaban tardaban entre 7 y 14 minutos en lanzarlo, ¿no? Porque su apuesta en español no era tan agresiva como en inglés, entonces les importaba poco que no fueran la inmediatez tan importante, ¿no? Que tardaron un poquito más en dar las cosas, pero el tema de la marca que hay detrás y que CNN decía esto, era importante. Entonces, contrastaban, verificaban, ¿no? Eso es un reto, sobre todo para los periodistas, ¿no? Contar, ya lo hacía igual mi portero, cada vez más es que expliquéis, contextualicéis, analicéis, ¿no? La realidad y, en fin, el análisis, cada vez es lo que más aporta, ¿no?